¡Sukran! Hija mía, yo... ¿Han vuelto? No han vuelto todavía. Abuela, ¿dónde estás? ¿En qué calle te has metido? Reyana. Sí. ¿En qué calle está? Vale, vale, ya voy. Abuela. ¿Por qué te fuiste? ¿Fue por lo que dijo Azize? Te juro que no me importan en absoluto las palabras de Azize. Pero Miran se mantiene distante conmigo. Por eso deberías quedarte. Para estar cerca de Miran y quitarle las dudas de la cabeza. Yo creo en ti. Mi corazón te cree. Miran también te creerá. Si te vas ahora, volverás a dejarlo solo otra vez. Así se tergiversará la verdad y la seguirá manipulando. No vuelvas a abandonarlo nunca, ¿vale? Me echaste de menos durante muchos años. Me echaste de menos durante muchos años. No, solo quería salir de casa de Azize. Prefiero esperarte en el pueblo, hijo. Escucha. Durante 27 años, crecí con lo que me contaron. Era diferente a lo que me contaste tú. Entonces apareciste y me dijiste que te creyera. Mi abuela da otra versión. No puedo procesar todo tan rápido. Déjame escucharte primero. Déjame conocerte primero. Y pensarlo detenidamente. No quiero que estés triste. Ni tampoco estar lejos de ti. Tienes que venir conmigo, abuela. ¿Y qué pasa con tu otra abuela? Dijo específicamente que no me quería allí. No quiero meterte en problemas. No le tengo miedo a Azize, pero... ¿Y si te hace a ti más daño?